Muy buenas amiguitas, estamos aquí en otro momento que te voy a comentar hoy cómo creas una punta en mi de falla. Bueno, para comenzar tenemos que ir a alguien que está me pusiendo a ver. Ya una vez he estado aquí, le vamos a ver aquí. Aquí, eh... Le damos un momento acá. Porque aquí tenemos que poner el nombre, aquí en la pilla. Esto es bien. Vamos a escribir. Aquí ponemos otra opción. Vamos a escribir. Y aquí es aquí un momento. Pongan el consumo por aquí. Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.